... Gracias. ...que surgió hace como tres años. Ellos se acercaron a los legisladores de la provincia de Montecristi, en este caso el proponente que fui yo, y yo les di las informaciones que requiere por ley la elevación de categoría a una comunidad distrito. En este caso ellos hicieron el trabajo, nosotros lo recogimos, lo plasmamos en un documento, lo hicimos ante el proyecto de ley y lo presentamos ante la Cámara de Diputados. En el día de hoy, la Cámara de Diputados, como ustedes ven, han venido aquí a hacer un descenso para ver la factibilidad, si este proyecto o no llena las expectativas que requiere la ley. Yo siempre he estado de acuerdo con la descentralización, yo soy diputada por la provincia de Ajabón, y justamente en el periodo de 2002-2006, yo también tuve la iniciativa de Santiago de la Cruz, que hoy es distrito Capotillo y Cañongo, que no me arrepiento, de verdad, están llegando los recursos que antes no llegaban a esas comunidades. Señores, yo me siento contento, espero en Dios que me dé mucha vida para seguir trabajando por mi comunidad. Toda la gente de mi comunidad, de la zona también, de las comunidades que nos rodean también vecinas, conocen todo mi trabajo por esta comunidad y también por las otras comunidades. saben que yo soy un luchador, que no me canso, que sigo siempre trabajando. Hace muchos años yo dije, voy a tomar tiempo también, voy a tomar tiempo de mi música y le voy a aportar un poco de tiempo a mi comunidad para yo tomar la rienda. Ahora soy el presidente del Comité de Desarrollo y frente a ese comité estamos trabajando, señores. Hace como 10 años, cuando fue Danilo secretario de la Presidencia, me acuerdo que fui, y mi esposa también, que me acompañó al Palacio, fuimos a solicitarle una escuela, porque la escuela de aquí está en muy mala condición y cuando llegamos al Palacio allá, Danilo nos atendió muy bien y nos dijo, Raulín, te vamos a construir una escuela y te vamos a construir también un liceo, que hoy lleva el nombre de César Beliar, y también nos construyó un liceo. Pero ¿qué pasa? El liceo salió muy pequeño para todas las comunidades. De nuevo fuimos al Palacio, fuimos a la capital y solicitamos que nos construyeran un liceo de mayor tamaño, porque el que nos habían construido era muy pequeño. Señoras y señores, nos aprobaron el nuevo liceo. Se está construyendo un liceo moderno en la comunidad de Santa María para todos los estudiantes de todas estas comunidades vecinas. ¿Sabes, Oemi, que con esa bachata fue que arrancaron prácticamente todos los bachateros de aquí? Claro que sí. Y es una gran bachata. Claro. Sin embargo, no era la que más me gustaba a mí para poner. Ajá. No, me gustaba otra. ¿Y cuál era? Con su perdón. Me gustaba, por ejemplo, de Luis Varga, una que decía, caminando por la playa encontré una maravilla. Un hombre comiendo mango. Ya no me diga más, ya no me diga más. Seguimos. Domingo Antonio Santos. Antonio Santos, el bachatú. Nacido en la comunidad de Clavellina. Y una de sus estrofas más prominentes y que lo pusieron en alto fue, voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Voy para allá de Antonio Santos, el bachatú. Honorables legisladores, en el día de mañana, la República Dominicana conmemorará un año más del nacimiento del profesor Juan Bochco. Bochco, en algún momento cuando estaba prisionero, escribió una canción que le palpaba, que iba por la sangre y que lo hacía estremecer. La gaviota. Balaguer, en algún momento, también debió estar muy enamorado para escribir una canción como Lucía. Pero en nuestra comunidad hay un muchacho que escribió una de las bachatas que han recogido el mundo y que los estudiosos del folclor de la República Dominicana consideran que es la segunda mejor bachata después de bachatas rosa solamente. Y es una que dice medicina de amor quiero de ti porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Medicina de amor del cacique Raulín Rodríguez. De 10 a 20 habitantes 3.215 habitantes para 22.42% y de 20 a 30 habitantes 2.417 habitantes para un 16.86% De estos renglones el más bajo está en los habitantes de más de 60 años para tener 568 para un 3.96% Habitantes por género Nuestra comunidad está representada en mayor población por el género femenino el cual está compuesto con un 52.06% de la población mientras que el género masculino cuenta con el 47.94% de nuestra población por el género y por el género que está construyendo por el género y por el género y por el género Gracias.